No hay Dios 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 Como tú Me pelea mil batallas Y me haces un vencedor No hay Dios Como tú No hay Dios Como tú Aleluya no lo hay No hay Dios Como tú Que pelea mil batallas Aleluya Y me haces un vencedor Aleluya Y me haces un vencedor No hay Dios No hay Dios Como tú No hay Dios Como tú Aleluya Aleluya Vamos a orar Padre celestial Señor de la gloria Eres nuestro Dios Santo y verdadero Padre amado Eres poderoso Señor Jesucristo Y te damos gracias Esta mañana Señor Porque estamos aquí Señor de la gloria Tus hijos Padre amado Restaurados Lavados Con tu sangre preciosa Señor Viviendo Señor Cristo de la palabra Viviendo del Espíritu Santo Padre amado Gracias Señor Por cambiarnos Por restaurar nuestras vidas Señor Por traernos a estos lugares celestiales Padre que tú has preparado Aún desde antes de la fundación del mundo Para tener encuentro con tu novia Señor Padre te amamos Glorificamos tu nombre Señor Y toma control De este culto que se va a realizar Esta mañana Señor De los cánticos Padre De las alabanzas De las oraciones De mis hermanos Señor Que tomes control De cada uno de nosotros Padre celestial Queremos pedirte perdón Señor Esta mañana Por nuestras ofensas Por nuestros errores Señor Jesucristo Que cometemos contra ti Cada día Padre amado Señor Tiende tu mano Señor De la gloria Y haznos Acepto Señor Esta mañana Para acercarnos a ti Padre amado En espíritu Y en verdad Para honrar tu nombre Para glorificar tu nombre Señor Estamos agradecidos contigo Te amo gracias En el nombre santo y poderoso Del Señor Jesucristo Amén Que Dios les bendiga hermanos Salve de cada uno A su hermano Que está a su lado Dígale bienvenido peregrino Dios les bendiga Que bueno es estar En la presencia del Señor Hemos venido para adorarle a el Porque el es el único Digno de honra y alabanza Pueden sentarse hermanos Vamos a cantarle al Señor Esta mañana ¿Cuántos están esperando esa gloriosa mañana? Vamos a cantarle Cuán gloriosa será esa mañana Cuando nos vayamos de esta tierra Con él hacia las alturas Cuán gloriosa será esa mañana Cuando venga Jesús el Salvador El Salvador El Salvador Las naciones unidas como el mar Bienvenido le haremos al Señor ¡Aleluya! Ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor Allí tanto no habrá, no habrá ni tristeza ni... ¿Por qué? ¡Porque Jesús es Rey de Gloria! ¡Aleluya! Para siempre será consolador Que esperamos la mañana gloriosa Para dar la bienvenida al Dios de amor ¡Aleluya! Donde todo será color de rosa De rosa en la santa fragancia del ser Dígale, no habrá necesidad de la luz ni el resplandor Ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor Al ni tanto no habrá, ni tristeza ni dolor Allí todo será gozo y alegría Rey de Gloria Para siempre será el consola El cristiano fiel y verdadero Fiel y verdadero También el obrero Y la iglesia la novia del cordero Estaremos en los brazos del Señor Estarán en los brazos del Señor No habrá necesidad de la luz ni el resplandor Ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor Allí tanto no habrá Ni tristeza ni dolor Porque entonces Jesús el Rey de Gloria Para siempre será el Consolador Día de victoria y gozo celestial Cuando Cristo volverá En los brazos del Señor Es glorioso encuentro con mi Salvador En las nubes yo veré En las nubes yo veré En las nubes se verá En las nubes se vendrá En las nubes se vendrá En las nubes se vendrá Si en aquel día final Cristo es salvado Muy pronto volverá por usted mi hermano que le ha sido bien Que Dios crea el amor Día de gran gozo Día de gran gozo Día sin igual Cuando Cristo volverá De la tierra fiel Él nos llevará A su fe de sabiduría Entonces dígale En la nube Él vendrá En aquel día tan esperado En aquel día final Cristo es salvador Muy pronto volverá Por aquellos que la amo Oye la trompeta Oye la trompeta Que anunciando está La venida del Señor La venida del Señor Ya no más dolores Ya no más afán Con Jesús triunfó el amor En las nubes Él vendrá Aleluya A levantar A levantar a su novia Hermano que se ha preparado Aleluya Vendrá a recoger A su pueblo lleno del Espíritu Santo Por aquellos que la amo Aleluya Aleluya Gloria al Señor Jesucristo ¿Cuántos quieren el Espíritu Santo hermanos? Esta mañana Hay Espíritu Santo de sobra Para todo aquel que crea Vamos a decirle a Él Que descienda ahora mismo Que sabemos que Él ya está aquí Que el Espíritu Santo Nos llene y nos colme Ahora mismo Señor Ahora mismo Señor Yo te pido que rompa las cadenas Ahora mismo Señor Ahora mismo Señor Yo te pido que rompa las cadenas Ahora mismo Señor Y que las puertas del cielo Sean abiertas Y de virtud mi alma Se ha llenado Se ha llenado Y que las puertas del cielo Sean abiertas Y de virtud Mi alma se ha llenado Jesús está pasando por aquí Aleluya Jesús está pasando por aquí Y cuando pasa todo se transforma Todo se transforma Se va la tristeza Llega la alegría Y cuando pasa todo se transforma Llega la alegría Llega la alegría Para ti Y para mí Paseate Nazareno Paseate Nazareno Paseate Nazareno Nazareno Paseate A este Cristo alabó yo Porque Él fue quien me salvó A este Cristo alabó yo Porque Él fue quien me salvó Dime hermano ¿Para dónde vas? Yo voy a alabar al Señor Y dime hermano ¿Para dónde vas? Yo voy a alabar al Señor Y cómo lo vas a hacer 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 Voy a cantar Voy a adorar En Espíritu y en verdad Voy a cantar Voy a adorar En Espíritu y en verdad Y Espíritu de Dios Defiende sobre mí Y dame más poder Para poder vencer Espíritu de Dios Defiende sobre mí Y dame más poder Para poder vencer Yo sé que Cristo viene Yo sé que Cristo viene Y espero su venida Yo sé que Cristo viene Y espero su venida Y el que esté preparado Con él se irá para arriba Para arriba Para arriba Para arriba Para arriba y no para abajo Subiendo Siempre subiendo Mi hermano Subiendo 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 Y no bajando Y vamos a alabar al Señor Companderos y danza Vamos a alabar al Señor Companderos y danza Que en la tierra Que en la tierra se canta Y en el cielo se oye Así, así, así se alaba Dios Así se alaba el Señor Jesucristo Y así se alaba Dios Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Así se alaba Dios Levante las manos todos Levante las manos todos Levante las manos todos Y así se alaba Dios Viva la fe Viva la esperanza Viva el amor Que viva la fe En nuestro Señor Jesucristo Viva la fe Viva la esperanza Que viva el amor Que viva Cristo Que viva Cristo Que viva Cristo Que viva el amor Aleluya Aleluya, gloria al Señor Jesucristo, cuándo le da un aplauso al Señor Jesucristo hermanos, él está aquí esta mañana con nosotros, él ha venido a encontrarse con su novia, con su pueblo que ha sido preparado con su palabra, vamos a poner de pie hermanos por favor, que su mano encargado recuerda los diezmos y las ofrendas. Vamos a orar, Padre Celestial, amado y bendito Señor Jesucristo, gracias por esta preciosa mañana Señor que nos permites adorarte y glorificarte a ti Padre Celestial, ahora Señor vamos a cumplir con tu mandamiento, vamos a recoger las ofrendas y los diezmos, rogamos tu bendigas este servicio Señor y seas tu Padre amado cumpliendo Señor tu palabra como lo has hecho desde el principio Señor, Señor proveyendo para cada hogar Señor, y así mismo rogamos proveas para nuestra alma en esta mañana te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén Señor. Vamos a decirle Señor, lléname Señor. Señor, lléname Señor, lléname Señor, de mi oración, de mi oración, devén nacer de nuevo y un gran ciudad que refleje en mí. Que ya no viva Dios Dígale llena hoy mi corazón Llena hoy mi corazón Con tu Espíritu Señor Déjame sentir tu presencia en mí Lléname de ti Señor Eres tu Señor mi necesidad Tu necesidad Eres mi mayor anhelo Eres mi mayor anhelo Quiero estar de ti muy lleno Llena hoy mi corazón Llena hoy mi corazón Con tu Espíritu Señor Déjame sentir tu presencia en mí Llena hoy mi corazón Llena hoy mi Señor Señor Jesucristo te amo Gracias por el nacimiento Del hijo de la hermana Norma Guárdalo en tus brazos Poderosos Bendice su familia Consérvalo en tus caminos Tabernáculo crevillente Acción de gracias al Señor Y mi esposo Y todo lo que vaya Señor por mi esposo Y que todo le vaya bien Y gracias al Señor Por permitirle congregarse En su puesto de adoración Agradecida con el Señor Hermana Rosalina Dios les bendiga Ruego sus oraciones Por mi vida espiritual Que Dios sea ayudándome Y cubriendo todas mis necesidades Padre celestial Te adoramos Gracias por nuestra predestinación Y tu escogencia Gracias por tu propósito De traernos a este mundo Sabemos que el día del rapto Está cerca Lleno de ti Santificanos Te damos gloria Honra y alabanza Esta mañana Y siempre Tuyos Atentamente Novia de crevillente Dios les bendiga Quiero dar acción de gracias A Dios Por la unidad Por la venida De nuestros hermanos De Tortosa Lleida Que el Señor sea Bendiciéndoles hermanos Dios los bendiga hermanos Señor te pido Que tú con tu mano poderosa Toques a mi sobrina Que está en el hospital Y la sanes Te doy gracias Señor Por escuchar mi ruego Señor Jesucristo Gracias por tu bondad Y misericordia Gracias por la visita De nuestros hermanos De Tortosa Hermano Vilma Y su esposa Hermana Melba Igualmente Te bendecimos Por traer a nuestros hermanos De Lleida Hermano Carlos Y su esposa Hermana Lina Bendícelos Y bendice a cada uno Que está presente esta mañana Señor Jesucristo Bendice Bendiga Muchos Señor Cristo Les bendiga Muchos saludos Por parte Del hermano Alfredo Y su familia Que Dios bendiga Nuestro hermano Alfredo Allá Bienvenidos hermanos Hermano Wilmer Hermana Melba Hermano Juan Carlos Hermana Lina Dios les bendiga Bienvenidos una vez más Los queremos mucho Y son parte De la novia Señor Jesucristo Bendice a cada uno Presente aquí esta mañana Bendice Señor Y llénanos del poder Del Espíritu Santo Saludamos y bendecimos A cada hermano Que nos ven a través de internet Bendice allá en Israel A los hermanos en Cristo Nuestro hermano Manasés Y hermano Yeshua Fortalécelos Y guárdalos Señor Señor Jesucristo Gracias por el mensaje Enviado a la novia Gracias Señor Por restaurarnos Por restaurar nuestras vidas Señor Nuestra petición Unánime Y de corazones Que nos llenes Con el Espíritu Santo Y que permita La visita de nuestros hermanos Que están En tierra santa Hermano Manasés Hermanos Yeshua Y demás hermanos Tabernáculo Crevillente Dios les bendiga Padre celestial Estamos agradecidos Contigo Señor Señor de la gloria Porque cada necesidad Que en nuestro corazón Señor Jesucristo La ponemos ante tus pies Y sabemos con fe perfecta Que tú la respondes Señor Jesucristo Padre bendice Aquel niño Que acaba de nacer Señor Que tú Señor De la gloria Lo guarde en tus caminos Y que sea para servicio Tuyo Padre amado Dando un buen testimonio Igual que su familia Padre bendice A su madre A su hermana Señor A su hermano A cada uno de ellos Señor de la gloria Y bendice a cada uno De mis hermanos Señor Que tú escuches Las oraciones Que han sido escritas Padre porque lo pedimos En el nombre santo Y poderoso Señor Jesucristo Amén Pueden sentarse hermanos Vamos a seguir Adorando al Señor Cuatro están agradecidos Con el Señor Esta mañana Por todo lo que Él ha hecho por nosotros Nadie puede ir a la cruz Sino el Señor Jesucristo Entonces le digamos Esta mañana Cómo no debemos De amarle a Él Con todo lo que Él hizo por nosotros Hermano Cómo no debemos De amarse Con todo Mi corazón Cómo no he de amarte Mi Dios Si tú me has bendecido Si tú me has bendecido Con eterna salvación Si tú me has bendecido Si tú me has bendecido Para ti Mi alma Hoy Entonces dígale Bendita sea la gracia Bendita sea la gracia Bendita sea la gracia Bendita sea tu sangre Su sangre Que por mí se derrape ¿Dónde? Allá en la cruz Hoy yo te canto alabanza Yo merecía la muerte y tú lo hiciste por mí, Señor A mi pecado ¿Cómo de vivir para servirte, mi Señor? Para servirte, mi Señor Cuando yo estaba preso y corrompido en mi corazón Tú enviaste desde el cielo para mí al Salvador Desde el cielo para mí al Salvador Por eso hoy te decimos, Señor Bendita sea la gracia De tus palabras, Señor Bendita sea tu sangre que por mí se remoya en la cruz Por eso hoy te canto alabanza Yo te canto alabanza Agradecidas, Señor Bendita sea la gracia Aleluya Aleluya Estamos agradecidos contigo, Señor, esta mañana Ponemos, Señor Ponemos, Señor, nuestra vida y nuestro corazón Entre tus pies, Padre Te amamos, Señor, nuestra vida y nuestro corazón Te amamos, Señor A mi corazón Poder maravillosa Poder maravillosa Poder maravillosa Poder maravillosa Poder maravillosa Cuando acepté maravillosa Cuando acepté maravillosa Poder maravillosa Poder maravillosa Poder maravillosa Aleluya Aleluya Y ahora vivo alegre Y ahora vivo alegre Vivo alegre Con acepté maravillosa Con acepté maravillosa Con acepté maravillosa Con acepté maravillosa Padre Poder maravillosa Poder maravillosa Poder maravillosa Gracias, Señor, Jesucristo Por tu poder en mi corazón Yo siento el poder Del día Pentecostés Poder maravillosa ¿Qué le dijo Jesús a Nicodemo? Que le dijo Jesús a Nicodemo Aleluya Que le dijo Jesús a Nicodemo Nadie podría entrar ¿Por qué? Porque es necesario Volver a volver a nacer Y tú necesitas el poder El poder maravilloso Maravillosa Maravillosa Padre Que gozo Siento el poder Yo siento el poder Del día Pentecostés Poder maravilloso Poder maravilloso Poder Aleluya Aleluya Gloria al Señor Jesucristo Estamos de fiesta Con él, hermano ¿No? ¿Cuántos son de él Esta mañana? ¿Cuántos son las novias? ¿Los redimidos? Vamos a decirle Que somos de él Esta mañana Digámosle Soy de él Ya de fiesta Ya de fiesta Ya de fiesta En la casa de mi Dios Cosa o alma Canta alegre Cántale a tu salvado Únete a los redimidos Por la gracia Por la gracia Saber que soy de él ¿Cuántos esperan su venida? Esperamos su venida Esa es nuestra lucha Por eso es que nosotros combatimos Contra el enemigo Contra Satanás Y contra ese mundo, hermano Siempre a tu mansión Lo haremos para siempre El salvado Entonces dígale Soy de él Aleluya Él es mi voz Soy el de ser Que soy de él Aleluya Y somos de él, hermano es mi gozo el decir que soy de Santo Espíritu dirige nuestros corazones al Señor nuestros corazones llenos de tu grande amor quita toda la amargura que haya en nuestro corazón y unidos salvemos al Señor a ver todos digámosle que somos de somos de ti Señor Jesucristo porque tú nos compraste con tu preciosa sangre Señor Aleluya soy de Él, Aleluya soy de Él es mi gozo el decir que soy de Él y alabar la que hubo Naciones, todos, pueblos, todos alabarle que ha de engrandecir sobre nosotros su misericordia sus misericordias y la verdad de Jehová es para siempre Aleluya 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 y esta verdad de Jehová Aleluya es para siempre Aleluya que alabarán el Señor todos los reyes gloria Aleluya todos los reyes de la tierra los reyes de la tierra porque amo herá las gritos de su boca y cantarán en los caminos de Jehová porque la gloria de Jehová es grande porque Jehová es excelso en sus caminos porque Jehová atiende a usted mi hermano que es humilde que es humilde que es humilde y cantarán en los caminos de Jehová y cantarán en los caminos de Jehová y cantarán en los caminos de Jehová traigamos nuevamente la arca dansemos ante su presencia traigamos nuevamente la arca de Jehová Aleluya Padre amado eres bienvenido esta mañana aquí está tu novia Padre que te ama que glorifica tu nombre Señor y que estamos agradecidos contigo Señor gracias Señor toma control de cada corazón Señor te lo pedimos en el nombre santo y poderoso del Señor Cristo vamos a por el de ti hermanos vamos a recibir lo más importante en esta mañana que es la santa y eterna palabra del Señor Jesucristo diciéndole solo cree el ángel de Jehová se goza cuando cantamos este himno en la iglesia solo cree solo cree todo es posible todo es posible todo es posible solo cree no te máis manada pequeña no te máis manada pequeña sino te máis no te máis no te máis sino te máis no te máis todo es posible no te máis no te máis Es dado a él por la manada de su amor Solo creer, solo creer, todo es posible Solo creer, solo creer Solo creer, solo creer, todo es posible Solo creer, todo es posible Solo creer Amén Que las bendiga mis amados en esta mañana Saludamos a todos en el nombre del Señor Jesucristo Amén, aleluya Es de verdad muy grato poder estar aquí No hay palabras para poder expresar la alegría, el gozo Puedes ver perseverando en este glorioso camino Y de verdad que eso le motiva a uno también a creer cada día más A esforzarse Para que un día no muy lejano todos podamos entrar a ser reino glorioso La patria celestial Amén Amén Me acompaña mi esposa Mi hermano Juan Carlos, mi hermana Lina Y como siempre hemos tenido pendiente hace días Venir aquí El mes pasado en noviembre Hubieron contratiempos Pero todo es para la gloria del Señor Jesús Y sabemos que en esta mañana estamos aquí Bajo la voluntad de Dios Amén No han sido nuestras fuerzas Sino en su voluntad Solamente queremos y esperamos que Él nos ayude Para que cada uno de aquí hoy podamos salir Bendecidos y llenos de su gracia Llenos de su amor Amén Amén Vamos a meditar en la bendita palabra en esta mañana Nos hemos gozado con las alabanzas Hemos cantado con gozo, con júbilo Y ahora que el hermano estaba cantando la alabanza Espíritu de Dios desciende sobre mí Y dame más poder para poder vencer Amén De verdad que estamos en un tiempo muy difícil Pero en todos los tiempos, en todas las edades Dice el profeta Dios ha tenido al menos un vencedor Y aquí vemos más de uno en esta mañana Amén Amén Como para que meditemos y luego leemos la bendita palabra de Dios Amén Dice el profeta de Dios Solo piense en eso por un momento Antes que le demos inicio a nuestra lección Para allá van ustedes Para allá van ustedes Está hablando de una pareja anciana Que ha perdido su capacidad mental Dice el profeta Que nos distraerá Cualquier cosa que pudiera hacer Que si usted poseerá Que si usted poseiera 100 millones de dólares Y usted fuera el dueño del estado de Indiana Indiana o de cualquier otro estado O aún de la nación O tratándose de eso del mundo entero Aunque usted viva el tiempo suficiente También tendrá que llegar a eso ¿Eh? Y constantemente Día tras día Cada vez Que su corazón late Usted va directo hacia eso Vea usted No hay manera que pueda ganar Usted lleva las de perder Y usted tiene que perder Pero recuerde La promesa que él La promesa que él quiere O que él pudiera hacer El que pierda su vida Por mí La hallará Amén ¿Qué tesoro más grande se podría encontrar Que la vida Aunque usted se diera cuenta Que todo el mundo es suyo No obstante Si usted Encuentra la vida Usted ha encontrado Lo más grandioso Amén Que se puede encontrar Bendito sea el nombre del Señor Jesús Vamos a meditar en este bendito mensaje En esta mañana Digo el mensajero El promesa de Dios Como para meditar ¿No? Es como cuando uno llega Al restaurante Y le da el primer plato Y de ahí viene el segundo El tercero Y cuando salimos Pues Dios permita Que salgamos llenos De la gracia de Dios Amén En todos los tiempos Serán vencedores Y en el tiempo final Él prometió sacar su esposa Limpia, santa Sin mancha y sin arrugas Amén Vamos a leer la palabra En esta mañana En Apocalipsis 3 Capítulo número 3 Verso 21 Capítulo 3 Capítulo 3 de Apocalipsis Verso 21 Dice la palabra En el nombre del Señor Jesucristo Al que venciere Le daré que se siente Conmigo en mi trono Así como yo he vencido Muy bien Y me he sentado Con mi Padre En su trono Vamos a orar Hermanos amados Padre celestial Bondadoso Y eterno Rey del Cielo Le damos una vez más Las gracias Señor Padre gracias Por este momento Que nos regalas Sabiendo que estés La hora más dura Señor Para aquel que se para aquí Enfrente de tu novia Hemos adorado tu nombre En las alabanzas Nos hemos regocijado En los cánticos Padre pero te pedimos Por favor Que nos ayudes En esta parte Señor Que es la más importante De todas Señor Padre no venimos En nuestras fuerzas Ni en nuestro conocimiento Señor Gracias te damos Gracias te damos Porque usted prometió Ayudarnos todos los días Hasta el fin Del tiempo Señor Bendice tu novia En este lugar Señor Bendice cada uno De los que estamos Aquí presentes La novia visible Y la no visible Señor Bendice los que están Conectados en internet También Señor A donde quiera Que se encuentren ellos Padre Bendice cada vida Señor Rogamos Padre Que a través de los medios Del interneo De la cinta Señor Tu palabra pueda llegar Aquel que está cansado Afligido Señor O enfermo Que tu Espíritu Santo Lo sane en esta mañana Señor Porque lo pedimos Padre Con humildad de corazón En el nombre del Señor Jesucristo Para su honra Y su gloria Amén Y amén Señor Gloria al Señor Jesús Solo creer Solo creer Solo creer Todo es posible hermano Todo es posible Solo creer Solo creer Solo creer Solo creer Solo creer Amén Bien pueden sentarse Mis amados Bendito sea el nombre Del Señor Amén Cuantos están gozosos Hermanos Amén Así que yo también Estoy gozoso De poderles ver A todos ustedes Regocijados En la presencia Del Señor Amén Estamos metiendo En la palabra Y Según lo que dice el mensaje Estamos leyendo Siendo que todo Todo es una lucha En la vida Amén Amén Entonces si Estamos luchando Para vivir Luchando Luchando para todo En esta vida Uno se levanta Pensando Que va a hacer Durante el día Está luchando Para llevar El alimento A la casa Hay gente que lucha Para sacarse un título Para sacarse una carrera Y todo en la vida Es una lucha Amén Pero Si todo es una lucha Aún la vida misma Es una lucha Amén La vida cristiana No es una competencia La vida cristiana Es una lucha Amén Porque la Biblia dice No tenemos lucha Contra sangre y carne Sino contra principados Amén Y potestades No estamos aquí Para competir Con el hermano Amén O con la otra iglesia Del frente O la de allá O la otra Aquí tenemos Para luchar Por nuestra salvación Nuestra vida Amén Entonces si todo es una lucha Cabría una pregunta allí Si o no Amén ¿Cómo podemos vencer? Amén Si todo en la vida Es una lucha Yo creo que ahí Cabe la pregunta Bueno hermano ¿Cómo hago para vencer? ¿O cómo puedo vencer? Entonces el mensaje En esta mañana Es ¿Cómo puedo vencer? Amén ¿Ven hermanos? Entonces de De esto depende Todo Lo que hoy vamos Dios nos ayude Para poder captar La palabra Y a ver De qué manera Es que podemos vencer Amén Dice el hermano Ana Yo comenzaba a caminar Y me encontré Con un pedazo de tronco En el agua Lo miré El tronco Estaba muy bueno Se veía muy resistente A cualquier evento Pero cuando Salté sobre él Dice El tronco Salió en pedazos O sea que muchas veces No es la apariencia Sino lo que tiene dentro Amén Entonces dice el profeta Comencé a meditar ¿Cuál fue la causa Que lo llevó A este Tronco de madera Para que se empezara A podrir? Si en un tiempo Él tuvo vida Antes de ser cortado Estaba en el bosque Muy frondoso Resistente al sol Resistente al agua Resistente al viento Si o no Pero un día Se encontraba en el agua Y estaba podrido Usted dice El hermano De allí Saqué mi texto Es como puedo vencer Y dijo Lo único que lo llevó Esto A ese estado Deteriorado Gastado Podrido Fue que la vida Salió de él Y cuando la vida Sale de un creyente Entonces Empezamos De la misma manera A morir lentamente Entonces ¿Cómo podemos vencer? Dice el hermano Verana Vencer Es mantenerse vivo Mantener la vida En usted Es poder vencer Dice el profeta de Dios Vencer es reconocer Al enemigo Reconocer sus artimañas Entonces De esta manera Es que uno puede vencer No hemos vencido En nuestras fuerzas Usted nunca Ha vencido Es Cristo El que vence En nosotros Yo me acuerdo En una ocasión Antes de conocer Ser del Señor O el Señor Rescatarme mejor Yo hacía pactos Con Dios En mi ignorancia Yo quiero dejar De beber Yo quiero dejar Esto Dejar lo otro Y me proponía Un tiempo Hacerlo en mis fuerzas Y llegaba Y llegaba Uno Dos Tres meses Y Como dice la palabra El puerco al lodo Y el perro Travesa el vómito Hace las mismas cosas Hermanos amados Porque en nuestras fuerzas Es imposible Entonces el hermano Verana dice Lo que tiene que hacer Es rendirse a Dios Rendirse a Él Para que Él Empiece a hacer la obra En nosotros Nosotros somos incapaces Pero Él es capaz Por más que uno intente Corregirse Mejorar uno mismo La vida Siempre termina siendo Lo peor Pero cuando uno dice Señor Yo no soy capaz Pero usted es capaz De hacer Tome el control De mi vida Moldéame Arrébleme A la manera que usted Estime conveniente Señor Porque Él nunca se equivoca Si Él nos moldea Él sabe cómo hacerlo Si Él nos saca del barro Y nos va a hacer Esa joya preciosa Él sabe cómo hacerlo En el momento Puede doler En el momento Puede ser muy doloroso Pero Él es el mejor Arquitecto Él es el mejor Arfarero Y a pesar de que Todo duela Pero siempre El beneficiado Va a ser usted Mi amado hermano Que va a estar En la presencia Del Rey de Gloria ¿Cómo podemos vencer Mis amados? Primero que todo Es mantener la palabra En su corazón Mantenerse vivo Mantener el espíritu De Dios En usted No podemos llegar A vencer De ninguna otra manera Sino a través De la palabra Llenarse Llenarse Del conocimiento De Dios Porque así como Todo lo natural Es tipo De lo espiritual Si usted Deja de alimentarse Físicamente Usted empieza A perder kilos Empieza a perder peso La sangre Empieza A molestar Le da anemia Y usted Y usted Quiere una Terrible Enfermedad Y eso produce La mala alimentación Lo mismo es En la vida espiritual Si dejamos El alimento Que es la palabra La oración La lectura Entonces nuestra vida Espiritual También empieza A desfallecer Y vamos adquiriendo Problemas Entonces dice El hermano Dice Lo que la iglesia Necesita Es una transfusión De sangre La verdadera Sangre Del Señor Jesucristo Porque la mala Alimentación Produce anemia Una mala alimentación Físicamente Produce anemia Y si nos alimentamos Mal Espiritualmente También podemos Estar anémicos Espiritualmente También hermanos Entonces de la única Manera que uno Puede llegar a este Estado Y poder vencer Es Llenarse del conocimiento De la palabra Que lo que Dios Le ha dado a uno No lo deje escapar Dice No Pierda lo que Dios Ha dejado en ti Para que nadie quite O robe tu corona Si estamos en este camino Dice el profeta de Dios Al menos Debemos de vivir Lo justo Lo que más Se nos acerque A nuestros corazones Dice Y luego allí Tome usted un cristiano Que se supone Que es un cristiano Y deje que la vida De Dios Se vaya de él Y la experiencia El gozo De servir a Cristo Y que esté viviendo En una iglesia Donde todo eso Este aconteciendo Él se pudre Dos veces Más rápido Es correcto Es correcto Viviendo allí Abajo de eso Entonces Si estamos tratando De seguir El mensaje De la hora O cuando menos Esta parte Del mensaje Nosotros Deberíamos Vivir Constantemente En la vida En la vida De Cristo Ven Porque si no Usted es un perezoso Sabiendo eso Que usted Debe de hacerlo Bueno Y no lo hace La Biblia dice Que eso le es Pecado Para que Permanezca la vida Usted debe de esforzarse En todo Para que la vida De Cristo Permanezca En usted Entonces Si no Permanece La vida En nosotros Entonces Nos estamos Muriendo Lentamente Entonces No es el hecho Mi amado hermano Que uno aquí Venga por una emoción Yo sé que aquí Uno viene Por una Revelación De lo que uno es Aquí ninguno viene Porque alguien Lo trajo Obligado Y yo estaba Esta mañana Estaba meditando Cuando En el tiempo De Noé Dice la palabra Y Noé Ha predicado 120 años Y la gente No le creía Noé Y La Biblia dice Que apenas 8 personas Fueron salvas Solamente 8 Pero Literalmente Uno ve Que tal vez Noé No le estaba Predicando O juntamente Con Noé No caminaban Sino 8 Yo me imagino Yo puedo creer Que con Noé Caminaron Más de 8 Con Noé No caminaron Solamente Los 8 Que entraron Al arca Con Noé Pudo caminar Más gente Que decía Yo le creo A Noé Yo voy a ir Con Noé Pero en el momento De ser probados Por la palabra Entonces Allí donde Más de uno Queda afuera Porque siempre Mis amados hermanos Con el Señor Jesucristo Fue de igual manera La Biblia dice Grandes multitudes Iban con él Pero cuando Fueron probados Por la palabra Dijo Dura es esta palabra No la podemos resistir No la podemos oír Entonces En esta mañana Usted está aquí Solamente es por La gracia de Dios Ya llevamos Un año más Que se va a terminar El 2014 Miramos que el 2013 Fue de grandes eventos Había una gran expectativa 50 años El año del jubileo Pasó el 2013 Entramos al 2014 Y estamos aquí otra vez A las puertas Del 2014 Para terminar No sabemos Que pueda acontecer Mañana Pero una cosa Tenemos clara Mi amado hermano Que la venida Del Señor Jesucristo Está cerca Amados hermanos Lo que tenemos Que mirar nosotros Es Mirarnos a nosotros Mismos Amén hermanos Que no nos vamos A ser sorprendidos Fuera del arca Porque en todo el tiempo Ha tenido una economía Ha tenido un arca En todos los tiempos Por difíciles Que hayan sido Siempre está La mano de Dios Extendida Para salvar al ser humano Nunca Dios Ha mandado algo Sin que antes El ser humano Sea alertado Sea avisado Siempre Ha habido una manera Especial Y dice la palabra Según lo que dice El mensaje Después de que Dios Visita la tierra A través de un profeta Enseguida de eso Viene un Juicio hermano amado Amén Entonces ya sabemos Que tuvimos un mensaje Tremendo Y hoy solamente Es repetir Lo que el profeta dijo Ya no hay mensajes Poderosos El mensaje Poderoso Ya fue hablado Hace años Solamente queremos Recordarlo Vivirlo Porque el mejor Predicador aquí Humanamente vino A la tierra Y fue el profeta De Dios Amén Solamente estamos aquí Para recordar Hablar Meditar Y vigilar Nuestra vida Una cosa que Yo también estaba Meditando mucho Y sabemos Que nuestro enemigo Él no pierde Ningún momento De nuestro descuido Muchas veces Nosotros conocemos Las cosas de Dios Aceptamos el mensaje Decimos que lo creemos Y eso está muy bien Pero Suele pasar mucho Que cuando ya creemos Ya nos conformamos Con saber De que ahí lo dice El profeta dijo La Biblia lo dice El profeta enseña Y creemos Que con saber eso Ya lo tenemos todo Pero mire Mi amado hermano El diablo es experto En que usted Que no eso está bien Usted ya lo conoce Pero no le permite Muchas veces Dejarlo vivir Lo que usted conoce O sea No es solamente Conocerlo Sino poderlo vivir Que todo lo que usted Conocer Puede vivirlo Bueno la Biblia dice El mensaje dice El profeta me enseña esto El mensaje dice esto Ahora debo de mirarme En el espejo Lo estoy viviendo yo Señor Ayúdame para yo Poder vivir Lo que allí dice Yo creo que eso es verdad Y yo creo que nadie Puede seguir a alguien A menos de que le pueda creer De que eso es la verdad Mi amado hermano Entonces usted Para poder seguir Este mensaje Debe de estar seguro Y creerlo El cien por cien Y de esa manera Usted va a ser lleno Del Espíritu Santo Porque la única manera Que podemos vencer Es a través Del Espíritu Santo No es de otra manera Por más que el hombre Intente Por más que el hombre Luche Pues puede ser Mucho esfuerzo Que haga él Pero si no Viene el Espíritu Santo A través del ser humano Uno se siente Incapaz Y es vulnerable A los ataques Del enemigo Amén ¿Cómo podemos vencer? La manera de poder vencer Es mantener La vida En uno Cristo es el que venció Hace dos mil años Por usted y por mí Pero si Dejamos que la palabra Salga Que el Espíritu Santo Salga de uno Entonces vamos a estar Muriendo lentamente Ahora ¿Cómo podemos Para que el Espíritu Santo Mora en nosotros? Es aceptarlo Reconocerlo Que aún nosotros Le fallamos A diario Al Señor Dice el profeta Tiene que usted Rendirse Reconocerlo En todo momento Que usted Es impotente Pero que las fuerzas Vienen de Dios Las fuerzas No son nuestras Él es Nuestro absoluto Y que aquí Mi amado hermano Día tras día Usted le falla a Dios Yo cada día Le fallo a Dios Muchas veces Sin quererlo Pero le fallamos Al Señor Entonces cuando usted Se para en esa brecha Y reconoce Señor Te he molestado Te he fallado No quiero Señor No quise hacerlo Pero Señor ¿Me puede dar otra oportunidad más? Ahora la cosa La cosa incorrecta Es que usted Viva siempre En el mismo error Día tras día Año tras año Siempre uno Cada año Hace un balance De la vida ¿No? Cada año Uno como por Esto por decir algo Lo hace como Un análisis Bueno ¿Qué hice en este 2014? Ya es un año más Que ha pasado ¿Y qué hicimos? De bueno ¿Qué aprovechamos? ¿Cómo actuamos Durante este año? No sabemos Si nos espera el siguiente año No sabemos Si nos lleguemos a vivir Pero valdría la pena Mis amados y hermanos Que ya que tenemos Como un margen Como Viendo el calendario Como un tiempo Que se divide O que se parte Que es un año más Que se va Uno podía revisarse ¿No? Y entrar en un análisis Siempre En la radiografía De Dios Para poder mirar Su vida Internamente Y poder reconocer ¿Qué fue lo que usted Este año Realmente No pudo vencer? ¿Qué fue lo que Realmente este año Usted le venció? ¿Cuál fue la razón Por lo que usted Tal vez No pudo lograrlo? Sabiendo que Dios Se lo sirvió todo Se lo dejó todo En su mano Pero ¿Cuál ¿Cuál es el problema? Que usted diga Señor Yo no pude vencer esto No pude vencer la tentación No pude vencer las modas No pude vencer aquí No pude vencer allá ¿Cuál es lo que Usted no ha podido vencer Hermano amado? Pero para eso Se necesita una Sinceridad con Dios Se necesita Asincerarse con Dios Entonces Cuando usted es sincero Con Dios Porque usted no se quiere Quedar aquí Si usted se esfuerza Si usted lucha Por madrugar Por estar aquí Para adorarle a Él Para venir a escuchar la palabra Hermano En usted debe haber algo De que De que anhela Ir con el Señor Jesucristo Y si no Uno se quedaría durmiendo Hermano Uno se quedaría Y menos en este tiempo Que está tan bueno Para seguir durmiendo ¿No? Entonces uno se quedaría en cama Y dice ¿A qué voy para la iglesia? Pero usted aquí no viene Porque Levantese No Aquí viene Porque Hay algo Hay algo en el corazón Que le dice Hay un lugar Donde tenemos Que ir a adorar a Dios Hay un lugar Que me está esperando Y es el lugar De reunión Yo no voy solamente Por ver a mi hermano Por ver al pastor Yo voy por todo ello Pero lo principal Es para recibir La corrección de Dios Para que Dios Llene mi vida Para que Dios Me ayude Para que Dios Me ayude a poder vencer Porque yo no me quiero Quedar aquí Cada día uno lucha Por todo eso Mi amado hermano Y si luchamos Por las cosas materiales O quien no lucha Por lo material A ver Quien no lucha Por lo material Esta lucha Por lo que es un trabajo Y lucha Por un trabajo El mejor trabajo Tal vez Busca por Se esfuerza Por conseguirse una casa Un buen coche Hay un esfuerzo Hay una lucha Pero muchas veces La parte más importante No la ponemos Tan en primer lugar Entonces lo que dice El profeta De que nos sirve Ser el dueño Del estado de Indiana O de todo el mundo Y no tener la vida Pero teniendo la vida Lo tenemos todo Mi amado hermano Teniendo el Espíritu Santo En nuestros corazones Estamos completos ya Porque en Cristo Jesús Estamos completos Entonces esto Lo más hermoso Lo más bonito Es que uno pueda Sentirse seguro En la presencia de Dios No por nuestra actitud No por nuestros méritos No por nuestras fuerzas Sino que reconocer Y mi amado hermano De donde el Señor Nos ha sacado De donde el Señor Los rescato a usted Y yo siempre digo No hay una cosa más hermosa Cuando uno puede mirar Hacia atrás No como la mujer del oro No como ella Sino que uno puede mirar De donde me trajo el Señor Y a donde me tiene parado ahora Entonces hay gente Que mira atrás Pero para recordar Para vivir los momentos Pero uno dice siempre Cada vez que le sirva esto Para mirar Sea como un testimonio Que diga Yo fui un mentiroso Yo fui un ladrón Un borracho Un mal de todo Pero Dios me tiene ahora Aquí en su gracia Solo por su pura gracia Y por su misericordia Entonces Que más importante Mi amado hermano Saber de que Dios Comenzó la obra en usted Y aún la va a terminar Fielmente Porque Él no falló En su palabra Entonces Vamos a Meditar aquí En el mensaje Extracto 67 Dice el profeta de Dios Usted está en ese reino Por el bautismo Del Espíritu Santo Ven Esa es la única manera Que usted vence Son todos los que están Bajo la sangre derramada Que son vencedores Pues por su cuenta Usted no puede vencer Por su cuenta Usted no puede vencer Es Él El que ha vencido Por usted Usted está reposando Entonces viene la pregunta Le dice ¿Cómo sabré entonces Hermano Oranan Que yo he entrado allí? Para cada palabra Siempre hay una pregunta ¿No? Siempre hay una respuesta Y una pregunta Siempre adquiere una respuesta Entonces Si el Señor dice Usted entra allí Y usted es vencedor Solamente por la sangre De Jesucristo Entonces cabe la pregunta Bueno ¿Y cómo me doy cuenta Para si yo Veo si tengo la señal Si tengo la sangre Si tengo esto Esto no tengo Entonces dice El profeta de Dios ¿Cómo sabré entonces Hermano Oranan Que yo he entrado allí? Entonces Muy sencillo Observe Que clase de vida Usted está viviendo Amén Sencillo hermano Si es el examen El examen más sencillo El evangelio Es sencillo El evangelio No es difícil El evangelio No es para los eruditos Es para la gente Más humilde En esta tierra Mis amados hermanos Siendo tan sencillo Por eso Los doctos Los eruditos No lo pueden ver Solamente el sencillo Lo puede ver Dice ¿Cómo sabré hermano Oranan Que yo estoy allí? Observe Que clase de vida Usted está viviendo Simplemente Mire alrededor Y vea Si usted la vive Automáticamente O Tiene usted que esforzarse Y alar Entonces Aquí viene algo Muy importante Mis amados hermanos Cuando usted empieza A esforzarse No hermano Voy a resistir Y voy a dejar La cerveza hermano No, no, no Es que No, no, no No me la puedo tomar No Y voy a hacer un esfuerzo Y no me la voy a tomar Entonces Está luchando usted mismo En sus fuerzas Pero cuando menos piensa Si usted era un cervecero Un tomador de vino Lo que sea Ya la copa puede estar allí Se la pueden servir Pero ya usted dice No soy capaz De tomármela Ya no soy capaz Me siento imposible No, no No me nace hermano Usted ya está muerto A eso Entonces No es una lucha suya Es Cristo El que venció en usted Es el Espíritu Santo En la vida del creyente Hermano Eso no es en fuerzas humanas No hermano Yo me voy a proponer A dejar esto Y voy a luchar Y voy a luchar Pero en el corazón Todavía está Diga señor Yo voy a poner mi parte Pero mi parte No es suficiente Mi parte no es suficiente Señor Yo voy a colocar de mi parte Y esto lo voy a rechazar Voy a renunciar al licor Renuncio ahora Pero señor Yo sé que no voy a poder solo Necesito de tu ayuda Señor Y yo entrego El momento que yo menos lo pensé Usted no se da cuenta Cuando cambió No lo digo por la experiencia Que uno ha vivido Usted también es testigo de eso Mal hablados Borrachos Blasemos Mentirosos Y llegamos aquí hermano ¿Cuándo cambió? ¿En qué momento usted cambió? Dígame usted la hora Dígame usted el día Y el minuto que usted cambió No sabemos qué día fue ¿Sí o no? Eso no sabemos qué día fue Cuando menos reaccionamos Uy hermano Pero yo por qué estoy hablando diferente Hermano Gloria a Dios Hermano ¿Cómo hace que ya tan tiempo Hace que no me fuimos un cigarrillo? Gloria a Dios Hace años hermano Que no estoy coincidiendo La mujer del vecino Oye hermano Gloria a Dios Amén Gloria a Dios Usted no se da cuenta En qué momento Cuando menos piensa Usted ya está transformado Por la palabra Amén Amén Eso es lo más importante No es en nuestras fuerzas No es porque usted diga No me voy a proponer Yo una vez me propuse Antes de conocer Del mensaje de la hora Y yo luchaba hermano Tengo que dejar esto Esto Yo no conocía nada todavía Desde el evangelio No conocía nada hermano Y yo me proponía hermano Yo me gustaba mucho el licor Y me propuse en un tiempo hermano Cuando tuve un problema Que me perdió en dos tiros Estuve hecho pedazos hermano Y yo dije Señor Yo quiero Dejar de beber Y me propuse hermano Y dije Voy a dejar Y voy a dejar esto Y voy a dejar esto ¿Sabe cuánto duró Mis fuerzas? Tres meses hermano A los tres meses Otra vez Cae otra vez Y vuelve y nos dice Señor Pero por qué No soy capaz Y no Hasta que Dijo el Señor Hasta que yo no esté allí dentro Ningún ser humano Va a ser capaz De poder vencer Entonces que bonito hermano amado Cuando Cristo Toma ese lugar Cuando Cristo Lo sacude a uno Y dice Ya usted no es capaz Es yo entrando aquí Porque yo vencí por usted Hace dos mil años En la cruz del Calvario Dijo el profeta Yo estaba en Cristo Cuando él estaba en la cruz Yo estaba en Cristo Cuando él fue a la tumba Yo estaba en Cristo Cuando él se levantó De la tumba Usted estaba ahí con él Cuando él venció Usted también estaba venciendo Juntamente con él Y porque él vive También viviremos nosotros Bendito sea el nombre Del Señor Jesucristo En todos los tiempos Mis amados Han habido vencedores En todos los tiempos Han habido vencedores Porque Dios es el mismo Dios es En Hebreos 13.8 Dice Él es el mismo De ayer y hoy Por los siglos de los siglos Él no cambia Pero a veces La ciencia cambia ¿No? La teología aumenta Las modas salen Los problemas salen Y parece como que El mundo O la vida de Dios cambiara No Señor Eso no cambia Dios siempre sigue igual Porque él es El absoluto Él es original Y si Dios Sacó su gente En el tiempo de Noé Dios sacó su gente Cuando Israel salió De Egipto Dios sacó vencedores En el tiempo de Daniel En todos los tiempos Y no habría Tiempo para decir Cuántos han vencido Durante todas las edades Hoy no terminaríamos De avisarlo Mi amado hermano Pero vamos a hablar Un momento por ellos Y meditemos en el tiempo De Daniel Dice el profeta de Dios Daniel fue llevado Cautivo Ustedes ya lo conocen La historia de Daniel Cautivo a Babilonia Sus tres compañeros Iban con él Y Babilonia es confusión Babilonia Era una cosa tremenda Donde había mucho paganismo Hermano Habían muchas religiones Muchas creencias Diferentes Y Daniel Tal vez en todo el tiempo Que él estuvo allá Fuera de los tres Que iban con él Él no escuchó Invocar el nombre de Dios Por ningún lado Dice el profeta de Dios Y Daniel estuvo allá 60 años En Babilonia 60 años Hermano Imagínese usted 60 años Fuera de una congregación Donde no escucha Si no paganismo Durar al mismo demonio Durar por aquí Durar por allá Hermano Tanta cosa pagana Hermano Si uno se fuera Mira Uno sale por un momento Y ve testimonios tremendos Que da esta tristeza Hermano La gente se va Ocho días a otra parte Y cuando viene Ya vienen dañados Hermano Ocho días Suficiente Hermano Para que la persona Se dañe Y Daniel estuvo allá En Babilonia 60 años Hermano Pero él Día y noche Tres veces al día Estaba alimentando El alma Por la palabra O sea que el Espíritu Lo mantuvo vivo Ahora si él no hace eso Entonces él empieza A morir lentamente Entonces mis amados hermanos Para poder vencer Es mantener la vida El Espíritu Santo En usted Y Daniel Amado Amado A pesar de que Todo lo que le rodeaba Era todo lo contrario A lo que él estaba creyendo Eran amenazas Eran pruebas Dificultades Eran obstáculos Pero siempre Dios estaba allí Con su promesa Amén hermanos Dios siempre Estaba allí Con su promesa Vamos a mirar aquí Y la palabra vencer Según lo que dice El diccionario Vencer resulta Dice es el resultado De ser ganador De una competencia O de una lucha Vencer Es superar con éxito Un obstáculo Un problema O una dificultad Eso es vencer Vencer con éxito Un obstáculo Un problema O una dificultad Entonces en nuestra vida Siempre van a haber luchas En nuestra vida Siempre van a haber obstáculos En nuestra vida Siempre van a haber problemas Siempre hermano Eso es parte de la vida Dice el profeta de Dios Dice Dios a todos sus hijos Los trae Y deben de ser probados De ser probados hermano Entonces para usted saber Que es un vencedor Tiene que ver Al mínimo Ver vencido Una lucha Ver vencido Una batalla Y si usted nunca ha vencido Entonces como dice Que es un vencedor Si una persona Que nunca ha peleado Con nadie Como así Yo soy un vencedor hermano Le gané Pero con quien peleó No con nadie Él tiene que tener Mínimo tener uno Dice hermano Lo derroté hermano Casi me gana Pero lo tumbé Lo derroté Mínimo uno Entonces para usted Ser un vencedor Tiene que haber Tiene que ser probado Tiene que haber tenido Obstáculos Enfrente Y que la gracia de Dios Con usted Lo haya sacado Adelante Daniel era el profeta Ahí se le hermano Dice el profeta Dice el profeta de Dios Dice la gloria Y el poder de Dios No lo puede apagar Nada Ni los leones Pudieron abrir Sus fuerzas Para poder devorar A estos cuatro personajes Porque La victoria Es cosa tremenda Hermano La victoria Es algo sobrenatural La victoria En Cristo Es algo sobrenatural Hermano Entonces Nuestra seguridad Debe de estar Solamente en el Nuestra seguridad Debe de estar En Cristo Jesús Que son años Caminando Son años De reconocimiento Son años Que usted puede llevar Diciendo Señor Gracias te damos Porque hemos mejorado El año pasado Tal vez fuimos peores Pero su gracia Hoy no sostuvo Y hoy podemos ser mejores Que bonito Que usted pueda ver Su balance Y diga El año pasado A mi me venció esto Me venció aquello Y me venció allí Hermano Pero mire Ya un año más Que Dios me permitió vivir Y si es el último Yo quiero estar en paz Con el Señor Totalmente No espere otro año más Para corregirse Mi amado hermano No esperemos Un tiempo más Mientras el tiempo está Hoy es el día De poder aceptar Toda su palabra De poder rendirse A los pies de Jesucristo De poder ponerse En paz con Él Y seguro Que la gracia de Dios Hermano Es suficiente Para perdonar Aún al más mil pecador Lo hemos comprobado Porque nadie puede hablar De la gracia A menos que ya ha estado Revolcado en el fango Entonces nosotros Dios nos rescató Y que bonito Es poder decir Señor Solamente es tu gracia Nada más que la gracia De Dios hermano Es su bendita gracia Entonces siempre Uno debe recordar Señor Su gracia me ha sostenido Y su gracia me sostendrá Ahora Ayúdame a mantener La vida en mi Señor Ayúdame a sostenerme Señor Con esa bandera en alto Que la vida No se salga de mi Señor Porque el día Que la vida salga de mi Entonces yo voy a podrirme Voy a morir lentamente Y no voy a ser un vencedor Y yo quiero estar aquí Para ser un testigo Y un vencedor Hasta el final del camino Que cuando Dios Nos llame a cuenta Puede decir Señor Vencimos Que me puede decir A usted Entre al gozo De su Señor Porque estamos aquí De paso Mis amados hermanos Y en Dios siempre Está la victoria En el momento En el tiempo de Lot También miramos Que salieron cuatro ¿No? Lot Sus dos hijas Perdón Tres Cuatro Y su mujer Pero solamente tres Vencieron La mujer de Lot Iba Y salió Como vencedora Ella salió Como vencedora Dijo Él sale Yo también salgo Yo tampoco me la voy a quedar Yo me voy Y tal vez Si miramos eso detenidamente Ella intentó hacer Lo que los demás hacían Si hubiera ido a congresos Se hubiera congregado Si hubiera adorado a Dios Pero lo importante No es salir Porque otro sale Lo importante No es salir Porque otro se fue Voy para la iglesia Yo también voy para la iglesia Hermano No Voy a convertir a Cristo Yo también voy a convertir A Cristo Yo creo que Lo ideal Y lo importante Es que haya una revelación En nuestra vida Caminar por revelaciones Así Hayan diez mil Incridos a su lado Y si usted cree Gloria a Dios Por ese uno que cree Hermano Hermano Es que nadie va a la iglesia Pero es que usted si puede ir Gloria a Dios Todo el mundo se fue Gloria a Dios Hermano No porque se fuera Sino porque Digo bueno Gloria a Dios He quedado solo Pero al menos usted está parado Al menos usted está para dar destino Aquí estoy yo Con la vida Entonces la mujer de Lot Salió muy 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 fuerte Supuestamente Dijo Soy una Voy a Vencedora Dejo a Sodoma Lo dejo Ya me voy de Sodoma Me voy de Gomorra A disfrutar De la vida Que Dios le tiene ofrecida A Lot A mi esposo Y a mis hijas Pero en el camino Eso lo llevaba en su corazón Sodoma no había salido De su corazón Sodoma iba con ella ahí Entonces mis amados hermanos Hagamos un énfasis Y está bien Que Dios nos llamó a nosotros Dice la palabra Si Nadie viene al Padre Si Él no lo llama Usted no está aquí A menos que Dios lo haya llamado Hermano amado Y si alguno está aquí Sin ser llamado Pues que Dios nos ayude Porque no podemos Seguir la carrera Hermano amado Entonces si usted está En ese llamado Bendito sea el nombre Del Señor Jesucristo Entonces cuando Las voces de Lot sale Ella se hizo Partícipe de las cosas De que Dios tenía Tal vez para Los elegidos Pero el mundo Estaba en su corazón Las modas Estaban en su corazón Ella no podía vencer Porque ese corazón Estaba ocupado Por algo Entonces cuando hay un creyente Un creyente Que viene a la iglesia Hermano amado Y tiene la fachada De creyente Tiene la etiqueta De creyente Y camina durante todo el tiempo Como creyente Pero si el mundo No ha salido De allí Dice el profeta De Dios Tarde que temprano Eso lo va a alcanzar A uno Eso lo alcanza Hermano amado Entonces Usted para no ser Alcanzado de eso Lo que tenemos que hacer Es que la vida De Cristo Reine En nuestros corazones No porque Seamos los mejores No somos los mejores Yo creo que no somos Los mejores Pero en los ojos De Dios Si somos los mejores Eso es lo más importante Tal vez para el mundo Somos lo peor Porque somos lo peor Para el mundo Pero Que bonito es cuando usted Entienda por Por la palabra Por revelación De que usted no está aquí Para agradar al mundo Usted está aquí para agradar Al rey de gloria Mi amado hermano Y entonces Usted empieza A agradarle solo a él Entonces Vemos que la esposa de Lot Tal vez ella quería A agradar todavía A las cosas del mundo Dios tiene una manera De que Usted se vista Tiene una manera De que Usted se comporte Como tal Porque las cosas del mundo A Dios no le agradan Dice la palabra En Santiago Que si uno es amigo Del mundo Se constituye El enemigo de Dios Entonces Ella va saliendo Muy Tranquilamente Pero en el final Del camino Ya a punto A coronar Ella vuelve Y mira hacia atrás Y se convirtió En una estatua de sal Dice el hermano Es muy diferente Una estatua Una columna de sal Que una columna De juego Hermano Entonces Lo que usted necesita Es que la columna De juego Está sobre nuestras vidas Nuestros corazones Que el Espíritu Santo More Ardientemente En todo nuestro ser Y que toda la Mundanalidad Todas las cosas De este mundo Este pecado Las cosas Que tanto Han hecho daño En nuestro ser Pueden ser destruidas Por la palabra Y el Espíritu Santo De Dios Hermano Y que usted Pueda caminar libre Que usted Pueda liberarse De toda cosa De todo peso Que le asedia Para que si termine La carrera Con éxito Un vencedor Es aquel Que tiene la vida Dentro Un vencedor Es aquel Que tiene el corazón Lleno De la palabra De Dios Y que usted Sabe que va a vencer Solamente porque Cristo Ya venció En usted Hace mucho tiempo Atrás Entonces No se trata Mi amado hermano De querer seguir La carrera De cualquier manera Sino cada paso Que usted pueda dar Mirarlo con seguridad Cada paso Que usted tenga Enfrente Medítelo Piénselo Antes de dar El segundo paso A ver Si usted está En condiciones De dar el paso Avance No se quede Estático Siga caminando Siga luchando Como dice la canción Sigo Sigo avanzando Sigo caminando Por el mundo Sin parar No pare Mi amado hermano Pero siempre En todas las cosas Coherentes Delante de Dios Sea un verdadero Creyente Sea un verdadero Un verdadero hijo Y una verdadera Hija de Dios Que el tiempo Ya está Muy cerca Mi amado hermano Ya Eso es para que usted Lo medite Para que usted Lo analice Y en el tiempo Que estaba Noé Predicando La gente Tal vez Los mismos creyentes A los que le decían A él Ya estábamos Escuchando lo mismo Hace años Noé Tal vez No era limpio El incrédulo No era Era tal vez La gente Que estaba reuniéndose Con él Entonces cuando uno Viene y trae Un mismo mensaje Tal vez Ese mensaje Ya lo escuché Hace días Ese mensaje Ya me lo escuché Por el predicador Tal Lo predicó mejor Ese mensaje Yo lo he leído ¿Ve? Y dejamos Que tal vez Eso llene Como un poquito De ego ¿No? Ese mensaje Ya me lo he leído Tres veces Ese mensaje Lo he escuchado Cinco veces Ya como que Lo he escuchado Tanto Que me lo sé De memoria Pero no es eso Lo suficiente Si lo has leído Gloria a Dios Y le invito A que siga leyendo Más la palabra Más el mensaje De la hora Si se lo sabe Gloria a Dios Pero no es Aprendérselo De memoria Es que este Bendito mensaje Que baje al corazón Hermano Que baje al corazón Hermano Yo no lo he leído Pero yo lo escuché Que alguien lo leyó Y yo lo creo Hermano Eso es bonito ¿No? Y no decir No yo lo leí Yo lo leí Yo lo leí Pero no vive Nada de lo que lee Entonces no solamente Es leer y leer Y no creer Es leer Gloria a Dios Y que Dios nos ayude A vivir lo que estamos leyendo Hermano Eso es mantener La vida En el creyente Eso es mantenerse En usted activo Para la honra Y la gloria Del Señor Jesús Porque de lo contrario Entonces uno puede perecer No hay manera De sobrevivir A menos que Cristo Está en nosotros Y lo único Que Dios reconoce Mi amado hermano Es la sangre Derramada en nosotros Sabemos que cuando Israel Salió de Egipto Y el ángel de muerte Pasaba por allí Dijo Todo el que no tenga En el lintel de la puerta La sangre La muerte llegaba Y lo devoraba Pero solamente El ángel de la muerte Respetaba lo que había Ahí era la sangre Era la marca Era la señal Hermano Y hoy la señal Nuestra es este bendito mensaje En nuestros corazones Si el Espíritu Santo En su vida Es la señal Hermano Para que Entonces la muerte Dice No yo ahí no puedo entrar Porque ahí está la vida Hermano Y no es que la vida Es Con la muerte No pueden estar juntas Entonces cuando la vida Está en usted Usted es diferente Dice Fíjese En cada edad De la iglesia Así igual Vencieron Cuando ellos Cada hijo En cada edad De la iglesia Vencieron La tentación De esa edad Dice Ese es el verdadero El verdadero vencedor El venció El lodo El venció Todas las cosas El mundo Ahora usted Está brillante Todo pueden Mirarlo Su vida Usted no puede Acusarlo De nada más Entonces aquí Coloque el hermano Oranan El ejemplo Del lirio Dice El lirio Es una de las flores Más hermosas Que pueden haber Pero si antes Usted puede mirar Ese lirio La semilla ¿Dónde estaba? Allá en un pantano Por allá en el barro Por allá podrido Por allá estaba Pero la semilla Estaba allí guardadita Hermano Ahí estaba Ahí estaba La semilla del lirio Y un día Hermano amado Escuchó esa voz Y empezó A Se propuso A querer salir De allá Dije El barro No es más El lodo No me puede tener La inmundicia No es más potente Porque El que me está llamando A mí Es más poderoso Para poderme hacer Todos los obstáculos Y ese lirio Empezó a buscar Hermano amado Empezó a buscar Empezó a buscar Hasta que sale Y empezó a florecer De la manera Más brillante Más hermosa Ese lirio Era usted Mi amado Hermano Ese lirio Era yo ¿Dónde estuvimos Nosotros? En el barro En el fango En el pecado Revolcándonos En la desgracia En el mundo Hermano amado Pero la semilla La simiente De Cristo Estaba allí En su corazón Entonces Usted iba caminando Iba caminando Y me acuerdo Hermano amado De lo que fue mi vida Ustedes ya saben Cómo ha sido mi vida Les he comentado A muchos Saben mi testimonio De dónde me sacó El Señor Entonces cuando uno Ve todas esas maravillas Hermano Porque es la gloria De Dios Actuando en la persona Después decir Dios es real Hermano Dios verdaderamente Real Hermano amado Cuando Dios Puedo rescatar A un maleante Puedo rescatar A un borracho Puedo rescatar A un delincuente Del fango De la basura Puedo rescatar Al más vil pecador Y tenerlo aquí En su gracia Eso es algo Maravilloso Para uno Hermano amado Entonces bendito Sea la gracia Del Señor Jesús Y yo creo que Uno debe estarse Satisfecho Por lo que Dios Ha hecho con uno Hermano amado Y no quedarse allí Sino que Ya uno probó De esto Y dice hermano Si podemos vencer Si podemos vencer Hermano Lo digo porque Hemos tenido experiencias Quien era usted Hace años atrás Quien era usted Revísese Quien era usted Quien era yo Hermano amado Expresidiario Delincuente De todo Pero por su gracia De Dios Aquí estoy Amén De una gloria Al Señor Amén Entonces toda la gloria Sea para el Señor Jesucristo Mi amado hermano Entonces Sabemos que En nuestras fuerzas Ha sido imposible Vencer Tantos intentos Se hicieron Tantas luchas Se hicieron Pero todo fue Inútil Todo fue inútil Hermano Y mientras usted Siga luchando Solo Está perdido Lo que tiene que hacer Es dice el profeta De Dios Dice rendirse a él Entregar su vida A él Dice Usted esté tranquilo Que él Hará las cosas Que tiene que hacer Con usted Usted no Luche solamente Por aceptarlo a él Luche por mantenerse Vivo delante de él Y Dios hará Lo que tenga que hacer Con nosotros Hermanos amados Entonces Esa es nuestra Nuestra visión Esa es nuestro objetivo Esa es nuestra meta Que el Espíritu Santo Repose abundantemente En nuestros corazones Para que podamos ser Esos verdaderos lirios Nacidos Rescatados De allá Del agujero Del mismo infierno Pero la mano De Dios De allá Nos sacó El infierno No pudo retenernos Hermano amado Por más que intentó Por más que colocó Todo encima Esa bendita semilla Dijo No me puede tener Hermano Tengo que salir Porque alguien Me está llamando Alguien me está llamando Y usted empezó A salir hermano Con lucha ¿Será que podemos? Y damos un paso Y el pie puesto encima Y por otro lado Buscamos la otra esquina ¿Sí o no? Y nos iba mal Aquí no Volteamos por la otra esquina Hasta que un día Podemos ver la luz De Dios Un día Podemos ver La gloria De Dios Después de tantas Batallas Después de tantas Luchas Ahora ya podemos Mirar Una nueva luz Bendito sea el nombre Del Señor Jesucristo Y cuando la semilla Cuando el sol Le pega la semilla Entonces la plantita Ya empieza a crecer Más fuerte Ya empieza a crecer Más fuerte Empieza a crecer Más fuerte Mientras estaba por allá Hermano amado Tapada bajo el agua No podía desarrollarse bien Pero cuando el sol Empezó a pegarle Ya empezó a brillar Ahora si ya floreció Ahora usted puede Estar brillante Para la gloria de Dios Ahora usted puede Dar los frutos Para la gloria de Dios Pero en un tiempo Usted no podía Dar los frutos Pero la semilla Hermano amado Hermano Estaba allá Y la semilla Es un predestinado Hermano Entonces sabemos Mis amados hermanos Que estamos muy contentos Por haber Dios Rescatado nuestras vidas A través de este bendito Y glorioso mensaje Hermano Es un mensaje Tan sencillo Es un mensaje Tan 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 sencillo Mi amado hermano Que una vez es Uno mismo lo hace difícil Uno es el que lo hace difícil Hermano Es el hombre El que lo hace difícil Pero la palabra Hermanos amados Es sencilla Hermano Digo si uno a veces Lucha por tanto Por sobrevivir En esta vida Humanamente Y uno se esfuerza Hermano Uno se esfuerza A capa y espada Tiene que madrugar Madruga Tiene que trasnoche Trasnocha Y todo es material Es humano Hermano Entonces cuanto más Mi amado hermano Saber de que Hay una lucha Pero es por una vida eterna Hermano Amado Que eso no se lo quita Nadie a usted Eso no se consigue Con dinero Ni el más millonero En este mundo La puede comprar Hermano Saber que solamente Fue por gracia Que usted es salvo Hermano Es un regalo De Dios Mi amado hermano Que usted no lo merecía Yo tampoco Pero a él le placer Dármelo ¿Entiende? ¿Cuántos milloneros Quisieran tener Lo que usted tiene? ¿Cuánta gente Con dinero Quiere tener Lo que usted tiene Pero no lo pueden tener? Y tal vez usted Sin un céntimo En el bolsillo Tienen lo mejor De la vida hermano Tienen lo mejor Que muchos no tienen Mis amados hermanos Entonces eso es lo bonito Que usted valore Lo que tiene Hay un refrán Un poder Que dice Nadie sabe Lo que tiene Hasta que lo pierde Hermano Tenemos este Poderoso mensaje Hermano Amado Dijo el profeta Del mensaje Sendas de vida Dijo si usted Cree que tiene Lo correcto Actúe de la De la manera Correcta Actúe de la Manera correcta Y viva De la manera Correcta O sea Esto no es Algo inventado Hermano amado Creemos que este Mensaje es correcto Creemos que Esto es la verdad Entonces ¿Por qué más Vamos a titubear De no creerlo Es de despojarnos De todo Y a poderlo Seguir Mi amado Hermano La mujer De Lot No caminó Con los llamados Porque ella No le creyó A los mensajeros Ella no creyó El todo Creyó Un poquito Solamente Pero no creyó El completo Entonces Si usted camina A medias Usted no puede Creer la palabra Tiene que despojarse De todo Para poder creer Toda la palabra Y en creer Toda la palabra Está la recompensa Del Espíritu Santo De Dios Esa es la señal Creyendo toda su palabra Usted Dios lo va a bautizar Con el Espíritu Santo Hermano Es una vez que Dios Lo llene a usted De su gracia De su Espíritu Santo Entonces usted Va a decir Como dijo El apóstol Pablo O sea es que una vez Lea la Biblia Y dice No es que Pablo Lo dijo Hermano Y es que Pablo Era un tremendo San Pablo ¿No? También es tremendo También en las manos Del Señor Hermano ¿O no? El Espíritu que estaba En Pablo ¿Quién era hermano? Es el mismo Dios Que predicamos hoy Es el mismo Jesucristo Hermano amado Es que Que tremendo Daniel Hermano Allá 60 años Allá hermano En medio de esa gente Hermano Que querían devorárselo Hermano Tremendo Daniel No Tremendo Daniel No El Espíritu Santo Es el que es poderoso Hermano Y el mismo Que estuvo en Daniel El mismo Que estuvo en Josué El mismo Que estuvo en Noé El mismo Que estuvo en Pablo El mismo Que estuvo en Pedro También está aquí En esta mañana El mismo Que estuvo en William Brown También está aquí En esta mañana Hermano Para darle vida Y vida en abundancia A usted Mi amado hermano Entonces usted No solamente Mire lo pasado Dios Cumplió su promesa Hermano amado Dijo Estuve con Noé Si Estuve con Moisés Claro Estuve con Josué Claro Entonces el día Lo dice No Esos eran los De antiguo testamento Hermano Luego vino El nuevo testamento Estuve con Pablo Bueno Si Estuve con Pedro Bueno También Bien Ah pues eso fue Para la primera edad Hermano Fue para la edad De Éfeso Pero Dios dijo No, no Tranquilos Vamos avanzando Y mandó un profeta Para esta edad ¿No? Nos tocó a nosotros Dije Estuve con William Brown Dijo Si señor Ahí estuviste tú También señor Entonces Él es el mismo También para nosotros Hermano amado Y si él vino Caminando desde allá Hasta el final Él está aquí también Esta mañana Mi amado hermano Y lo que hizo allá También lo hizo Con nuestro profeta Este tiempo Mi amado hermano Gloria al señor Dice Pero estoy hablando De la humildad Dice el profeta de Dios Jesús nos enseñó Cómo hacerlo Extracto número 100 Dice Nosotros queremos No queremos humillarnos Por eso es que las mujeres No quieren que el cabello Les crezca Por eso ellas No se quieren vestir Como deben vestir Las damas Por eso mismo Los hombres No quieren Ven Es igual No quieren ellos Ellos serán humillados Ahora Jesús nos dijo Cómo hacerlo Él venció Y vencer significa Soportar la prueba Vencer significa Soportar El vituperio Hemos sido vituperados Hemos sido rechazados Hemos sido ofendidos O heridos Con palabras No muy buenas Pero usted se ha mantenido Por lo que ha creído Le dijo el hermano Me gusta hablar Con alguien Que sabe De qué está hablando Y alguien que se para Por lo que cree Hermano Eso es bonito Hermano amado Que no es que Si estamos en la iglesia Hermano amado Pues somos 40 Somos 50 Aquí nos paramos Todos juntos Hermano Pero un día Usted puede estar solo Por allá afuera Puede estar sola Por allá afuera Y usted es creyente Si hermano Pero que fea se ve Con esa ropa Hermano Quítese eso Hombre Pero que bonito Es cuando uno Se para por la palabra Y que usted diga Es que yo no estoy aquí Para agradarle a usted ¿Quién le dijo A usted se equivocó? Búsquela que le agrada a usted Yo no estoy para agradarle aquí Estoy para dar aquí Es el rey de gloria Hermano Entonces mis amados Hermano Vencer es vencer Todo eso Vencer las modas Vencer Significa Reconocer al diablo Es el mensaje Estrato 105 Vencer significa Mantener la vida en uno Vencer significa Reconocer al diablo En cada una de sus Artimañas Mucha gente dice El diablo no existe Solo es un pensamiento No vaya usted A creer eso Existe un diablo Que es real Y él es tan real Como lo es usted O como cualquiera Es un diablo real Y ustedes tienen que Reconocerlo a él Como real Ustedes deben saber Que él es Un diablo Entonces a la vez Que usted Lo reconoce Y sabe que él Es un diablo Y que él está En contra suya Entonces usted Entonces para vencer Usted tiene que Reconocer que El dios Que está en usted Es más grande Y poderoso Que él Entonces usted Ha vencido Y es por su gracia Usted es más Que rival Para él ¿Quién de hermano amado? No es que El diablo no existe No Existe Es real Es un demonio Es un espíritu Pero Aquí está El más grande De los grandes Aquí está El poderoso Gigante Mi amado hermano El rey de gloria Está en este lugar Y que usted Es más que rival Para el adversario Entonces que Dios Nos ayude en esta mañana Que Dios Tenga de su gracia En abundante Para repartirle a cada uno Y que podamos Esta tarde Volvernos a gozar Con su bendita Y poderosa palabra Vencer significa Mantener la vida En uno Amén Que la vida No se salga Por ningún motivo Hermano Siempre hermanos Amados Mantener La unidad Mantener La oración Mantener la lectura Y sobre todo Todo eso está bien Pero lo más importante Es que podamos Rendir nuestras vidas Al Señor Jesucristo Amén Que el Señor Jesucristo Me las bendiga a todos En esta mañana Amén Vamos a Orar Mis amados Padre celestial Bondadoso Y eterno Jesús De Nazaret Queremos darte Muchísimas gracias En esta hora Señor Amén Amén Por esta oportunidad Que nos brinde De estar aquí Padre celestial Amén Padre solamente sabemos Que una sola palabra Es suficiente Señor Para que un alma Sedienta Ambrienta Necesitada de ti Puede ser transformada Señor Reconocemos Padre que solo No podemos Seguir este camino Pero usted Nos ha armado De todo lo que Necesitamos Señor Usted nos ha dotado De todo lo que Nosotros necesitamos Para este peregrinaje Señor Su palabra Que es lo más grande Señor Nos la ha entregado Padre Gracias Señor Jesús Por cada hermana Y hermano Que asisten Esta mañana Señor Padre celestial Si alguno Aún no ha podido Vencer Señor Permite Señor Dios Que el Espíritu Santo Descienda En esta misma hora Y toque cada vida Cada corazón Padre Y que pueda buscar La senda de justicia La senda antigua Señor Y pararse en la brecha Y pedir auxilio Reconocer Señor Que solo no podemos Caminar Señor Que solo no podemos Llegar al final Señor Necesitamos de tu presencia De tu gracia De tu amor Señor Necesitamos de tu guianza De tu Espíritu Santo Padre Oh bondadoso Y eterno Jesús De Nazaret Gracias te damos Por todo Padre Bendice esta manada Padre celestial Que aún sigue caminando Padre celestial Tal vez no somos Los mejores Señor Tenemos muchos errores Padre Pero aquí estamos Aún creyendo en ti Cada día más Señor Pido perdón Señor Para cada uno de nosotros Que nos guardes Que nos fortalezcas Padre celestial Padre Y si existe el mañana Permítenos que mañana Seamos mejores Que hoy Señor Si podemos ver Si podemos ver el otro año Padre Permítenos ser mejores Señor Te lo rogamos Por favor Amado Jesús De Nazaret Bendice el patrón De esta iglesia Señor Todo el cuerpo gobernante Su familia Padre Y cada persona Cada hija tuya Que viene aquí A congregarse Señor Padre Padre lleno de tu gracia De tu amor divino Señor Ayúdales bendito Dios Que donde quiera que vayan Puedan irradiar la luz Bendita del Evangelio Señor Padre Que puedan ser vida Para el mundo Que está cayendo a pedazos Señor Dios Nos ponemos en tus manos Señor Satisfechos De que la obra Que usted ha empezado En nosotros Es suficiente Y que usted la terminará Señor Jesús Padre gracias Y más gracias Señor En el nombre santo Y poderoso De nuestro Señor Jesucristo Para su honra Y su gloria Amén Señor Jesús Amén Señor Jesús Muy bien Seguiré la carrera Que he comenzado Llegaré hasta el final Me retrocederé, pues mi meta es fijarse Tengo que para mí, tú tienes preparado Una corona y también Un lugar en la gloria Donde tú siempre estaré Un pueblo que te adora Cuán precioso serás Cuán precioso serás Cuando estemos allá Caminando con él La ciudad celestial El sol ya no brillará El sol ya no brillará Jesús todo alumbrará Y reinaremos con él Por toda la eternidad Toda la eternidad Sé muy bien que vendrás a buscar a tu novia Aleluya A buscar a tu novia A buscar a tu novia A llevarla a un lugar donde todo es perfecto Por siempre Por siempre nos darás amor y gozo eterno Y me lleno de gozo Y me lleno de gozo Por tus hijos amados Por tus hijos amados Cuán precioso serás Aleluya Gloria al Señor La gente mostrará Caminando con Él En la ciudad celestial Celestial La gloria no brillará El fruto alumbrará Y estaremos con Él Con toda la eternidad Aleluya Entonces le quieres dar un aplauso al Señor Gracias Señor por la vida eterna Gracias Señor y estaremos contigo Padre Allá en esa ciudad celestial Porque somos tus vencedores Señor Gracias Señor Jesucristo Te amamos Padre amado Por favor Pueden sentarse un momento hermanos por favor Nuestro hermano En la dirección estará nuestro hermano Jorge André Tavares de Sousa En la predicación nuestro hermano Rodrigo Pineda Álvarez Domingo 14 Culto Resurrección Apertura de puertas 8 y 30 En el devocional estará nuestro hermano Lucas Gabriel Alonso En la dirección nuestro hermano Submarino Gómez Cano La predicación nuestro hermano Rodrigo Pineda Álvarez Domingo en la tarde Apertura de puertas 18 y 30 En la dirección estará nuestro hermano Antonio Pacatene En la predicación nuestro hermano profeta William Marion Branham Informe de hoy domingo 7 de diciembre Se abrieron las puertas a las 8 y 30 El devocional Lo realizó nuestro hermano Jorge André Tavares de Sousa El salmo leído 44 del 9 al 26 En la dirección estuvo nuestro hermano Submarino Gómez Cano En la predicación nuestro hermano Wilmer Guerrero El tema ¿Cómo puedo vencer? Asistencia local 68 miembros Por internet 3 Informe de visitas a la página web La semana del 30 de noviembre Al 7 de diciembre En España En la comunidad valenciana Nos visitaron de Alicante Torrevieja Cosentaína y Petrer En Murcia de Totana En Castilla y León de Torreno En Cataluña De Gerona Y de Badalona En Galicia De Pontevedra En Italia En Campania De Aversa También en Italia En Abruzzi De Pescara En Estados Unidos En Virginia De Asburgo En California Simi Valley Y Mountain View En Washington De Ritmo Nos visitaron De Aruba Nos visitaron De Ecuador En Pichincha De Quito Visitaron de Brasil En Ceará Desde Fortaleza En Paraná De Pontagrosa En Río Grande De Azul De Porto Alegre En Canadá En Quebec Nos visitaron De Granby En Israel Nos visitaron En Tel Aviv Desde Ramá Hacharon Desde Ramá Hacharon La hermana Marta Nos envía saludos Se encuentra en Barcelona Con Estefanía También hermano Lucas Y su familia Que se encuentran en directo Y le recordamos A los jóvenes Hoy hay un Una pequeña vigilia Un compañerismo Después del culto De la tarde Ya nos quedaremos Aquí en el salón de afuera Y están todos los jóvenes Invitados Y el que se sienta joven Dios le bendiga Vamos a poner de pie hermanos Que Dios la bendiga Hermana Marta Y hermano Lucas Y a cada uno Que nos ven a través de internet Le damos gracias a Dios Por poner ese sentir En cada corazón De visitar nuestra página Eso nos llena Eso nos llena de gozo Nos alegra saber que Hay esa sed De la palabra Ese deseo de estar En compañerismo Con el Señor Cristo Somos sus hermanos Somos la novia Parte de la novia Aquí en Crevillente Y los amamos hermanos Que Dios los bendiga A cada uno Y vamos a salir Vamos a orar Y salimos cantando Dios desde los cielos miró Padre celestial Te damos gracias Esta mañana Señor Porque nos has dado El alimento Que necesitamos Señor Jesucristo Porque Padre Tenemos que tener Ese carácter Señor Jesucristo Ese coraje De un verdadero vencedor Señor Y para eso Necesitamos de tu palabra Señor Para que nos des aliento Nos des fuerza Señor Y que podamos sentir En nuestro corazón Que nuestra lucha Nuestra batalla No es en vano Padre Que de esa manera Podemos vencer Y regresar A ese hogar celestial De donde tú nos trajiste Señor Un día A esta tierra Padre amado Tú nos trajiste En esta edad Señor Para honrar tu nombre Para glorificar tu nombre Señor Para creer tu palabra Para recibir al profeta De la séptima edad Señor Que tú enviaste En este tiempo Padre Malaquías 4.5 Nuestro hermano William Marion Brannan El cual pudo vencer Señor Jesucristo Y nosotros estamos Siguiendo sus pasos Padre amado Y llegaremos seguramente A la cruz del Calvario Una vez más Señor Jesucristo Reconociendo El gran sacrificio Que tú hiciste Por nosotros Que hiciste tu vida Lo hiciste todo Por nosotros Padre Porque somos vencedores Señor Somos la simiente De Abraham Que está hecha Para vencer Señor Nunca para retroceder Y mirar atrás Siempre estamos mirando Hacia adelante Hacia la gran victoria Te amo Gracias Y bendice A cada hermano Que has traído Señor A este lugar De los hermanos Que nos visitan Desde lejos En el que tú Les guardes Que les bendiga Señor Mantén tu mano Tendida Padre amado Y levantanos A todos En tus brazos Eternos Padre Porque lo pedimos En el nombre Santo y poderoso Del Señor Del Señor Del Señor Jesucristo Amén Que Dios les bendiga Hermanos Montes de los cielos Mi rostro Sobre los hijos De los hombres Padre amén Entendido que buscara Dios En piedad de mí, oh Dios Conforme a tus misericordias A tus misericordias Conforme a la multitud La multitud De tus piedades Morran mis rebeliones Cuando aún no se había vuelto atrás Todos se habían corrompido No hay quien hagan los huesos No había ni siquiera uno En piedad de mí, oh Dios Conforme a tus misericordias Conforme a la multitud De tus piedades Morran mis rebeliones Señor tuyo es mi corazón Que el Espíritu Santo me sustente Porque tú eres nuestro Dios Eternamente mis señores para siempre Ven, cielo de mí, oh Dios Ven, cielo de mí, oh Dios De mí, oh Dios Conforme a tus misericordias Conforme a la multitud De tus misericordias De tus misericordias Corran mis rebeliones Y el día de la multitud Yo sé que el día llegó El día llegó Yo sé que el día llegó Y yo siento la brisa De tu espíritu en mí Y yo sé, yo sé, yo sé Que el día llegó Aleluya, gloria al Señor Y yo sé, yo sé, yo sé Bueno, gracias Yo sé, yo sé, yo sé Yo sé, yo sé Yo sé, yo sé Gracias. 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 Gracias.